¿Queréis ver algo de magia? ¡Sí! Yo necesito un ayudante, por ejemplo... Anthony, venga, vente, vente por aquí. Anthony, ponte por este lado porque he traído un paquete. Mira, coge esta cuerda, coge esta cuerda. Voy a hacer una cosa, vamos a levantarlo juntos. Es un paquete ligero, pero es muy valioso. Mira, yo lo sujeto, mira, ya verás. Observa porque es absolutamente impresionante lo que puede suceder. Mira, suelta el paquete un segundito porque mira, es un paquete mágico que puede levitar. Y además, si te concentras en alguien a quien de verdad quieres mucho, hay que contar solamente 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¿Es tu abuela, Anthony? Oye, te quiere mucho tu abuela porque ha venido en caja para verte, ¿eh? ¡Esto es una pasada! ¿Dónde están los demás? ¿Pero cómo ha podido disfrutar la caja? ¿Eso es magia? ¿Cómo que yo estar aquí contigo es magia? ¿Tú estás contenta? Hombre, no voy a estar contento. No llores, que me da pena, por favor. Pero bueno, ¿qué te pasa? Echar de menos a tu abuela. Ay, que me das demasiado pena. No sé si voy a poder aparecer a otro abuelo, pero voy a intentarlo, ¿vale? Tenemos muchas cartas, como ingredientes tenéis en los platos, ¿vale? No las perdáis de vista. Porque yo quiero... Mira, Adriana, fíjate, quiero que os convirtáis en auténticos ases de la gastronomía. ¿Dónde está mi abuelo? A ver, Aurora, toma ya, a ver, Nicolás, Nicolás, mira, un as de corazones y, por ejemplo, Javier, mira, as de picas. Javier, si te concentras en alguien a quien de verdad quieres, mira lo que puede suceder, mira. Mi abuelo. ¡Es tu abuelo! Coge la carta y piensa mucho en él, porque estoy seguro que si piensas en él... ¡Ay! ¡Te mueres de la vida! ¿Qué te gusta estás? ¡Abuelo! Creo que a Javi ya no le da tanto miedo a Freddy con su abuelo. Eso creo yo. Para mí, mi abuelo supone, bueno, mucha felicidad. Una sorpresa que iba pegado. Nicolás, espera, tú tienes un as de corazones, ¿quieres ayudarme? El as de corazones es la más mágica de todas. Pon tu mano así, palma arriba, ¿vale? Voy a pedirte que tapes el as de corazones en tu mano, tápalo. Y ahora sopla sobre él y concéntrate en alguien a quien también quieres. Levanta la mano y solo tú puedes ver... ¿Quién es? ¿Quién es? Apolonia, ¿es tu abuela Apolonia? Pues piensa mucho en ella, porque ahí está Apolonia. Mi abuela se llama Apolonia, pero yo le llamo Lala porque es mucho más cariñoso de Lala que Apolonia. Y a mí también me gusta que me digan Lala, porque Apolonia es que además no me pega, tan chiquitita como soy. Adriana, Aurora, mirad, haz de trébol y haz de diamantes, no los perdáis de vista. Pensad, Aurora y Adriana, en alguien especial. Y esta es tu abuela, ¿sí? Pensad en ellos, pensad porque... Espera, un momento, porque... ¡No puede ser! Ándale. P���esteros. 'm. Ay que ha venido mi abuela madre mía. Es que entre nosotros hay una cosita especial, porque yo las quiero mucho y ella me quiere mucho, mucho. Entonces, explosión de colores. Mirad esto. Cuando yo tenía vuestra edad, nada me hacía más feliz que imaginarme dentro de una de estas bolas. Sujétala así. Ahora, la cocina y la magia tienen mucho en común, porque son experiencias que ofrecemos a nuestro público, a vuestros comensales. Yo voy a intentar haceros vivir esa experiencia aquí, en este espacio. Y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo disfrutaba de niño. ¡Hala! ¡Ay, qué bonito! Es bonito, ¿sí o no? Ahora, si de verdad creéis en la magia, mira lo que podemos hacer. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, qué guay! ¡Hay nieve! ¡Qué guay, hija! Y si creéis mucho en la magia... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Imaginad vuestros abuelos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo dos nietas. A las dos las adoro. Son mi vida. Pilar de mi mujer. Pero en áreas especial. Siempre lo ha sido. No hay magia mayor que esta magia. ¡Ay, qué guay! Te encuentro guapísima. Majísimo, majísimo. Es una joya, una joya de la abuela. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la magia! Jorge Blas. Muchísimas gracias. Un placer. Por este momento único, por este reencuentro tan bonito de los aspirantes con sus abuelos. Gracias por hacer de una noche tan mágica. Un gusto. Nos veremos en efímero. Claro que sí. De otro marquín, has dicho. Me lo apunto. Pero yo voy a verte. No, yo no soy tecnológico. Voy a verte. Perfecto. ¿Te parece? Un placer. Muchísimas gracias. Un aplauso para Jorge Blas. Gracias. Si pudiera hacer un truco de magia, absorbería todo el dinerillo del mundo. Compraría una moto de agua, luego navegaría por el mar y salpicaría a todo el mundo. Bueno, Enar, ¿cómo ha sido cocinar ese corazoncito? Muy bien. A mí me ha gustado. El plato se llama las tres islas del amor. Porque yo lo he hecho con mucho amor. Entonces, como son tres, pues me han recordado a islas con las cosas esas como palmeras y todo eso. Y lo del plato se lo voy a dedicar a mi prima que le acaban de operar de apendicitis. Entonces se lo quiero dedicar. A ver si se recupera pronto. Bueno, es una base de hojaldre, luego con una crema de gargondanzos y luego ya el corazón. Partido, el corazón partido. Sí. Pero yo te he visto que lo marinabas el corazón. Sí, lo he marinado. Con zumo de naranja y luego ya especias como tomillo, especias, pimentón y todo eso. Y has utilizado el exprimidor para hacer ese zumo de naranja. Sí. Una monada. Cómo me gusta que evolucionéis tanto aquí en Masterchef. A ver. No me robes el corazón, Raquel. Mmm. Qué rico el hummus. Gracias. A mí me ha encantado comer corazón, que es mi primera vez. Y pensaba también que me iba a dar un poco más de repelús y sin embargo se come súper tierno y súper rico. Y me ha encantado. Sobre todo el hummus. El hummus está delicioso. Gracias. ¿También se lo vas a dar a tus hijas? También. Bueno, madre mía. Vamos a tener una semana de casquería. Te van a mandar volver a Masterchef a diario. Menuda masterclass te llevas, eh, ahora. Total. ¿Has hecho algo que decir del corazón de naranja? Me ha gustado muchísimo y me ha gustado tanto que yo creo que le hubiese puesto un poco más de corazón. Le veo algún defectillo, pero tan pequeñito, porque es verdad que está muy bien hecho. Y me gustaría que el corazón lo hubieses cortado un poquito más grande. Y haberlo sofrito mucho, haberlo salteado muy bien, porque la marinada está maravillosa y el hummus es verdad que está muy rico. Gracias. El ojalde está bien cocinado. El corazón bien tratado. O sea, en la boca se come bien. Es decir, felicidades. ¡Te quiero! Me has robado el corazón con tu plato. He soltado. Así de repente te quiero porque digo que estamos hablando de que eres un corazón de ternera. Aquí tengo corazón. Jordi tiene corazón. Todo el mundo tiene corazón, así que con tanto ambiente de corazón me has salido solo. Creo que sabemos cuál es la cena de mañana, ¿no? ¿Cómo se llama tu postre? Pasión por mi abuela. ¿Pasión por tu abuela, Katy? Sí, porque yo la quiero y como ese es el plato más dulce de menú, pues yo se lo voy a dedicar a ella, ¿no? Que es muy dulce. ¿Y qué crees que está pensando ella viendo esto ahora mismo? No está pensando nada porque está llorando. ¿Qué es lo que lleva al postre? Es un velo de fruto de la pasión con helado de mango, espuma de yogur y almendra caramelizada triturada. Bueno, vamos a probar porque tiene una brinda espectacular. Ahora voy a empezar yo, ¿eh? A mí la verdad es que me gustaría tener de mayor una nieta como tú. Que sea disciplinada como tú. Que me quiera y me respete como tú. Que pase tiempo conmigo porque eso es lo más bonito que tiene la vida, estar con los abuelos. Y luego que me hagas estos platazos ya no te quiero ni contar. Está buenísimo. Gracias. Katy, ¿por qué lloras? Porque, no sé, la veo ahí tan pequeña y todo lo que ha evolucionado. Y sobre todo que sea disciplinada, que sea trabajadora, que os haya tratado con educación y cariño. Pero bueno, no sabes cuánta. Eso sí me llena mucho. No te puedes imaginar. Muy bueno, realmente. Muy sabroso, muy intenso. El mango, la pasión. Sí. Y esta arena de almendras. Yo el plato lo veo muy bueno. La verdad, el helado está muy bueno. La espuma está perfecta. El velo también. Sobre todo decirte una cosa. Felicidades por el plato, pero sobre todo por el compañerismo que tenéis los dos. Yo creo que, aparte de la comida, lo que nos podemos llevar es esto, esta mágica que tenéis, ¿no? Que como niños estáis disfrutando de un momento que creo que es increíble y para vuestra vida lo vais a recordar siempre. Muchas felicidades. Gracias. ¿Quién era Auguste Gusteau? ¿Eh? Era un chef famosísimo, con cinco estrellas Michelin que salía en Ratatouille. Y sabes que decía él siempre, que cualquiera puede cocinar. Con nueve años que tienes, cocinar como tú sí es difícil, amiga mía. Felicidades. Uf. Bueno, está todo dicho, Laura. El polso está muy bien. Me quedo con la técnica de la gelatina, que está perfecta, con el helado y tal. Hubiese echado ya ser un poquito puntillosito, un poco esta espuma un poquito más expresiva, para que uniese todo y que tuviese un poco más de sentido. Pero, técnicamente, impecable. Gracias. Así que es una maravillosa final. Ha sido un lujazo teneros aquí a los dos, que pase lo que tenga que pasar, que ya habéis ganado. Así que felicidades a los dos. Gracias. ¡Bravo! 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 Aurora, me siento súper orgullosa, independientemente de cual sea haber dicho. De verdad que me siento súper orgullosa de ti, porque eres lo que más quiero en el mundo. Enar, ¿qué pone ahí? ¿Qué es eso? Una carta, no sé. ¿Quién puede ser, Enar? De Josie o alguno de vosotros. ¡A ver, a ver! ¡Es de Josie! ¡Léela en voz alta, eh! Yo la leo. Mi querida Enar, dices que nunca has recibido una carta, pues aquí la tienes. Ya. Te escribo para decirte que, nada más conocerte, pensé, esta niña es muy especial. Eres espontánea, dicharachera, inteligente, divertida y extremadamente sensible. Sensible, sí. Quiero que me hagas una promesa. La próxima vez que alguien hable de cartas... Levantarás la cabeza muy alta y con una sonrisa gigante dirás... A mí me escribió una y encima un pibonaco. Con todo mi cariño, tu amigo Jordi Cruz. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, gracias! ¡Qué bonito! ¿Le quieres decir algo a Jordi? Sí, que te quiero mucho. Mira, nunca me hubiera imaginado que mi primera carta de amor encima hubiera sido Jordi. Y con esas palabras que son súper preciosas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A que siempre seremos amigos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Me prometes que siempre confiarás en ti? Sí. ¿Pero te lo tienes que creer? Sí. ¿Te lo has hecho? Sí. Ya es hora de creérmelo, venga, me lo creo. Va. ¡Gracias! ¡Japis! Jordi y yo, después de esto seremos amigos para siempre. Pero ahora vamos a centrarnos a por esa chaquetilla. Aspirantes, el tiempo en cocina se ha terminado y comienza la cata. Y para ello van a estar a vuestro lado vuestros ayudantes. ¡Amigos! ¿Dónde estáis? ¡Adelante! ¡Jaime! 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 ¡Bien! ¡Jaime! ¿Qué? ¡Oye, bienvenido a Masterchef! ¡Gracias! Con lo trasto que es, Javier, ¿cómo le aguantas? ¿O eres tú igual de malo que Javier? ¡Bueno! ¡Más de verdad! Javi se merece ganar porque es trabajador. Cuando quiero soy un ángel, según él. Pero si quiero puedo ser un demonio, pero con todas las letras. ¡Adelante! ¡Alejandra, la amiga de Aurora! ¡Oh! ¡Qué bonita es la vida! ¡Olé! ¡Ahora se llora! ¡Buenas noches, Alejandra! ¡Bienvenida! ¡Habla! Es que no sé ni qué decir. Sí. ¿Cómo ha sido cocinar por teléfono con Aurora? Bien, pero un poco difícil porque casi que no me llamaba nunca. Y me estresaba porque digo, a veces lo estoy haciendo bien o mal. Cuando he visto el plato de Aurora, he alucinado porque lo he hecho genial. ¡Rafia ahí! Estoy saliendo en la DL, no me lo creo. Cuatro mil millones de espectadores, chaval. ¡Bienvenida, Alicia! Hola. Adriana ha tenido un poquito de crisis. ¡Se agobia! Me estaba poniendo nerviosa porque sentía que Adriana no respondía. No sabía qué hacer porque tú estabas todo el rato llorando y pues no te podía hablar. Es que me puso muy nerviosa. ¡Carmen! Buenas tardes, Carmen. ¿Qué pasa, Carmen? Buenas noches. ¡Ay, hola! Hola, Carmen. Así ha quedado. ¡Ay! Ha quedado bien. Bueno, Carmen. ¿Desde cuándo os conocéis, Enar y tú? Desde infantil. Ocho años. Pequeñitas, pequeñitas. ¿Cómo se le da a Enar el tema de los chicos? Le gusta a todo el mundo. ¡Ah! Que eso no significa que me gusten leches. Eso significa, pues, que ligo. La más ligona de mi clase es ella. Así que... Yo no ligo. Sí, liga. A ver, muchos le han pedido salir o muchos están por ellos. Ellos. A mí... Eso significa que eligas, nena. ¡Ay! ¡Ay, qué buena! ¡Qué chiquitita! Pero buena, Inara. Bienvenida. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y qué tal se te da cocinar? Pues muy bien. O sea, que tú le has explicado muy bien la receta a Anthony. Pues ya te digo, yo tuve ese plato, pues no emplata una. ¿Qué ha pasado? Pues le estoy diciendo las cosas y él no se entera. Me siento respon... responsable porque... Ay, Inara, tú no te sientes responsable por quien ha sido tu culpa que yo mismo no haya emplatado. O sea, tú me has dicho la receta perfecta. Anel, ¿te apetece ver? Hombre, claro. A tu amiguete. ¡Qué guay! ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien, ¿contenta? Sí. Oye, Oriol, bienvenido a MasterChef. Gracias. Oye, Oriol, ¿y cómo ha sido lo del teléfono? Cada ingrediente colgaba... Es que al final ha pasado como mucho tiempo sin llamarme, no sé. Mira, kom... En el pen kein nova. Ja, vamos a ver porque. Por lo tanto, lo haríamos con. Por lo tanto, ¡ahúgem. Se me gusta más le AfD y la�me enцу. Si usamosént Revel.